¿Qué tal amigos? Los saludos a su amigo Giovanni, vocalista de Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. Saluda Ricky Yucupicio, vocalista de Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. Como parte de las celebraciones por los 25 años del programa matutino hoy, la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga fue la invitada de honor esta semana en la boda de Jordan y Jessica. La pareja fue la ganadora del concurso Cásate Conmigo, organizado por el show de Televisa, y donde El Universal estuvo en exclusiva. No, muy contentos, de verdad, contentos que nos hayan tomado en cuenta para este gran evento, de verdad. Nosotros estuvimos viéndolo día con día cuando podíamos verlo en Cásate Conmigo, y pues la oportunidad se les dio, se les dio a Jordan y a Jessy, Jessy y Jordan, de ganar este concurso, ¿no? Estábamos viendo ahí lo que nos mandaron en el chat, y la información que tienen ellos, de que desde pequeñitos, desde pequeñitos, desde el kinder, pues son novios, imagínate, y ahora a formalizar esto, pues, toda una bendición, hoy más con los amigos de la Banda El Recodo, nos ha tocado estar en diferentes bodas, pero yo creo que esta es muy especial, ¿no?, por todo lo que trae de historia, por todo lo que han luchado. En el festejo también estuvo presente la productora de hoy, Andrea Rodríguez, y la conductora, Andrea Escalona, quienes compartieron un poco de lo que significa ver que el programa llega a los 25 años de transmisiones. Estamos emocionadas de ver que los sueños, a través de la televisión, se pueden hacer realidad. Ay, es que... Magda Rodríguez nos dejó una escuela súper grande. Andrea, yo estoy muy nerviosa de ti. Has sido una gran líder en este barco de hoy. En sus 25 años han pasado grandes productores, entre ellos tú. Me encanta que lleves esta enseñanza de tanta de poderla acercar a nuestro público, que es a los que nos debemos. No hay nadie más, ¿no? Y poderles traer a la Banda El Recodo y poderles hacer esta boda. Y de verdad sería la boda, pues, de mis sueños. Y de los sueños que yo creo que hay muchos que nos están viendo y podérselo hacer realidad a una pared que pasa del interés, del baile, las dinámicas que se está creando con la experiencia de VIP. Y me llena de emoción saber que lo aprendiste también, que lo aprendimos tan bien en cuanto a valores, en cuanto a familia, en cuanto a lo que se tiene que hacer televisivamente. Y es un éxito precioso, Andrea, de todo ese tipo de producción, de toda la gente que ha trabajado para esto, porque hay mucho trabajo, hay mucho amor, hay mucho esfuerzo en todo esto. Entonces, la verdad es que sí, sí me emocionó mucho. A los amigos de Universal, te salen otros amigos de la Banda, El Recodo, de Don Cruz y Zanagan. Muchísimas gracias a todos ustedes, seguro que sí. Amigos de Universal, muchísimas gracias por acompañarnos en estos 25 años, en la celebración del programa hoy, en estas 25 experiencias VIP. Soy su amiga Andrea Escarón y los quiero mucho, les mando muchos besos. Muchas gracias siempre a El Universal por el apoyo al programa hoy. Perdónen la voz, pero bueno, así es, esto es la vida. Un beso muy grande, su amiga Andrea Rodríguez, doctora del programa hoy. Un beso muy grande, su amiga Andrea Rodríguez, doctora del programa hoy.